Como parte de la capacitación que ofrece el Centro Comunitario CEMEX para fomentar el autoempleo, la empresa cementera en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Hidalgo ofrecen talleres de formación en donde la población en general tiene la oportunidad de prepararse y actualizarse para mejorar su desempeño laboral e incluso emprender su propio negocio. Estos talleres se ofrecen por el convenio que CEMEX e ICATI tienen desde hace ya varios años y así pueden ofrecer capacitación de calidad en el Centro Comunitario, proporcionando servicios que garanticen la formación competitiva a nivel internacional a través de procesos de mejora continua, atendiendo las necesidades de desarrollo socioeconómico de los hidalguenses. Por ello, el día jueves 10 de octubre se dieron cita a los asistentes de la Especialidad de Mantenimiento de Equipo y Sistemas Computacionales para recibir su diploma por el segundo módulo de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de PC. Para que los alumnos terminen la especialidad, iniciarán el próximo martes con el curso de Redes para culminar con Mantenimiento de Impresoras. En este evento de clausura asistió, por supuesto, a Ana Paola Fernández, asesora de Responsabilidad Social de CEMEX Planta Atotonilco, quien fue testigo del esfuerzo e interés de los asistentes de esta localidad y de otros municipios para prepararse. Nicolás Reyes, director del ICATI Plantel Tula, fue el encargado de entregar los certificados de este módulo. Al mismo tiempo, invitó a los asistentes a continuar con esta especialidad.